Celebrando la alegría de vivir en paz, este 16 y 17 de octubre venía la Feria Nacional de Nuestros Dulces y Sabores Tradicionales, Nicaragua Toda Dulce. Una experiencia inolvidable para disfrutar de estos productos en familia. En el Parque Nacional de Ferias vas a encontrar una oferta variada de productos, dulces, gastronomía, lácteos, mercadito campesino y artesanías, además de la mejor revista cultural con artistas nacionales. ¡Te esperamos! Vení y disfruta de la gran variedad de productos y mucha recreación sana en el Parque Nacional de Ferias. Estamos abiertos de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Gracias!